Estas son las razones principales por las cuales me gusta el Cupra Formentor La edición de 310 caballos de potencia de la pintura es en azul petróleo mate Este es el color predilecto de la firma Cupra Es el principal vamos a decirlo El azul y el color, tanto el azul como el color cobre, el color café Que es el que identifica exactamente a la marca, esta marca performance principal Son 310 caballos de potencia que va a desempeñar este automóvil Este carro tipo camioneta, algunos le dicen Los competidores de Cupra, bueno pues son bastantes El carro realmente no le hace daño a nadie El automóvil es una maravilla Tiene tracción integral a las 4 llantas Es una de las mejores tracciones que vas a encontrar en algún automóvil de la época actual No es tracción trasera, no tiene tracción delantera Sino realmente cada eje, cada neumático va a tener su propia tracción Este automóvil tiene unos rines de aluminio de 19 pulgadas bitono negro con cobre Ahí se alcanza a ver su caliper en color negro Que dice Cupra Frenos ventilados en la parte de enfrente Disco sólido, obviamente también en la parte trasera Ahorita vamos con lo que es el precio Esta pintura requiere un cuidado especial Ya que como se podrán dar cuenta Se ensucia bastante, se puede maltratar muy fácilmente Pero bueno, fuera de eso la verdad es una línea muy chidísima Ahí se alcanza a ver su emblema que dice Formentor Todos saben que Formentor viene de una ciudad allá en España Y pues bueno, es así como viene predilecto el nombre de este automóvil Recuerden que varias unidades de la firma de SEAT Vienen o vienen derivadas de ciudades españolas Las luces son en LED, son de proyección directa Ahí se alcanza a ver la intensidad Y pues bueno, en la parte de abajito Se alcanza a ver también su faro de niebla Que ahorita no lo he encendido Esta parte de aquí te va a ayudar a enfriar Los rines que se va directamente hacia las llantas Perdón, se va directo hacia las llantas, hacia los neumáticos Para que no se calienten tanto Ah bueno, el frente, el frente, en la parte del interior es una maravilla Me gusta mucho, se alcanza a ver el logo predilecto de Cupra Hay unos que le dicen que es Tribu Cupra, etc Hay muchas denominaciones para esta firma Pero bueno, a final de cuentas Este carro, los interiores me gustan muchísimo Son los oficiales, ¿de acuerdo? Ahí se alcanza a ver un cuidado, un acabado en piel El grabado o el logo principal de esta marca Las costuras son en color café también Toda la parte de en medio es en piel Con costuras de la misma intensidad Del mismo color azul Los botones son tres memorias Esta parte, bueno, esta vez Solamente para el piloto, para quien maneja Es quien lo lleva de esa manera En la parte de enfrente, bueno El tablero viene en un acabado también en color azul Con costuras en color café Y es plástico suave Este es plástico gris brillante Que se mueve muy, muy, muy padre Tengo iluminación ambiental Es la famosa luz infinita, ¿no? Que rodea todo prácticamente el tablero Cada luz tiene una función diferente Por ejemplo, si te das cuenta Aquí la tengo en color rojo Pero en la parte de ella Se ve en color como violeta, ¿no? La iluminación interior de la compuerta Es en color azul Esa sí también la vas a encontrar de este lado Pero de acá, mira, es en color rojo, ¿no? Porque no toda la iluminación Así como, por ejemplo, un sadarón O un león Bueno, pues son de la misma tonalidad La pantalla, bueno Pues es una unidad bastante grande Tienes que tener una consola súper grande Moviendo un carro de 310 caballos de potencia Y más de 900 mil pesos Pues obviamente tiene que tener Una pantalla impresionantemente grande Con todas las funciones Y las aplicaciones necesarias Por ejemplo, ahorita las vamos a ver rápido Comfort Sport, Cupra Individual Que eso ya mucha gente lo sabe Un consejo Cuando actives el modo Cupra Es más, en cualquier sentido Lo puedes ocupar Pero si usas el Cupra Te recomiendo que uses las paletas de cambio Para que puedas rebasar De una manera más Sport Vas a sentir el manejo Mucho más directo Vas a sentir el efecto del manejo De una mejor manera Una manera muy diferente A solamente manejarlo Con el puro volante Y el pedal del acelerador El manejo es uno de los más actualizados Te indica exactamente Donde hay tráfico Donde es la mejor ruta Te da, de hecho, como tres rutas Con opción A que tú escoges la que mejor te conviene Y viene todos los mapas De la República Mexicana Así que es algo muy bueno Del tablero digital Ni se diga Obviamente vas a tener Todas las configuraciones activadas Hechas y precisas Para que este carro Tenga un mejor funcionamiento Este es un repaso Recuerda que si vienes conmigo Bueno, pues Agendamos una cita Y te muestro Las funciones de este carro Y pues por obvias razones También la forma de compra En el aire acondicionado Bueno, pues una vez que lo activas Todo es de manera táctil Todo es de manera digital ¿No? Intensidad Ahí está en esta parte Se puede sentir la intensidad Del aire acondicionado También tienes Calefacción En el volante Bueno, pues ese Más que nada Lo ocupas cuando Haga mucho, mucho frío Porque recuerda que la piel O se enfría O se calienta Dependiendo del clima En el que se encuentre Esta parte de aquí La gente no lo sabe todavía Pero esto es para purificar Limpiar lo más que se pueda Dice Si activa esta función El polvo fino Y el polen Se filtran del aire Del habitáculo ¿Va? O sea, te ayuda Que también puedas respirar De una mejor manera Dentro del coche Si yo la activo Lo único que tengo que hacer Es cerrar todas las puertas Ahí te dice Que tengo que cerrar La del piloto Yo la cierro Y comienza A hacer su trabajo Checa, ya viste Se empieza a aparecer Una línea azul Esta función No solamente la encuentras En el cubo Pero la encuentras En la tarraco En varias unidades También de SEAT Bueno, ya que Haga su proceso Lo dejamos Más bueno Pues este carro La conectividad Es inalámbrica Dos puertos USB Con entrada C Aquí cargas tu teléfono De manera inductiva Solamente lo tienes que colocar Se supone que en este espacio Es para que también Con lo que es la llave Este es el oficial Y de hecho va de este lado Así Por eso como que se cierra ¿No? Se cierra Parking Reversa neutral Drive sport Este es tu freno De mano electrónico Es auto hold Está desactivado Este sistema Te va a ayudar A que el auto Digamos No se mueva Si está en una pendiente Estás en una subidita Tú quitas el pedal Del pie del freno Y el coche No se te va a mover Hacia atrás ¿De acuerdo? Es un asistente De arranque Trae una vista De 360 grados Es un ángulo Es un ángulo Muy completo Porque yo aquí Alcanzo a ver La mesa que hay Del lado izquierdo Que está aquí atrás Alcanzo a ver El coche Que está aquí atrás También en medio Veo el formentor Que está del lado derecho Y pues ahí Los muchachos Que están grabando Se alcanza a ver También Los pedales Son de aluminio Como cualquier vehículo Deportivo Debe de ser No me gusta Que un carro Sea sport Y que no traiga Aluminio El volante Muy suave El ajuste Es telescópico Muy fácil De controlar Nada duro Nada incómodo Súper preciso Muy bueno De mover esta unidad Y como les comento Las paletas de cambio Están bien colocadas Así que fácil Puedes hacer tus cambios Los asientos de cubos Son muy cómodos Son muy amplios Son muy espaciosos Muy buena función De este Cupra formentor Los materiales De la compuerta Es otra vez En azul petróleo Porque también está El color gris El gris oscuro Pero mira Hasta la manija Le pusieron el detalle Para que se vea azulillo Las costuras A igual En color café Todo viene personalizado Con azul ¿No? Azul petróleo Obviamente El sistema Del audio Es uno de los mejores Sistema de audio Beats Si lo vamos En la parte de atrás De los pasajeros Es una maravilla Son muy cómodos Es un carro Muy muy amplio Ahí se alcanza a ver En la parte de atrás Yo despliego El descansa brazos Y tiene Un espacio Digamos Para dos portavasos Y medio ¿No? Se ve muy padre Se ve muy bien Este coche Es muy grande Este formentor Ya cuando lo abro Exactamente distribuido Como debe de ser Ahí va su llanta De refacción Hay que desconectar El subwoofer Para sacar el neumático Y también Bueno pues Las herramientas La herramienta de cambio Esta si está Al lado del neumático Va Eso no hay ningún problema Y pues bueno ¿Qué les parece muchachos? Es una maravilla Este coche A mí me gusta muchísimo Ahí se ve el reflejante De la carrocería Mate Azul Si se lo compran Acuérdense que tiene Un cuidado especial No es el cuidado normal De las pinturas ¿No? Hablando de las pinturas De las carrocerías Y posiblemente Este sea el color De tu automóvil Que te entregue Lo único que tienen que hacer Es comunicarse conmigo Agendar una cita Decirme Cómo se lo quieren llevar Si me quieren dejar a cuenta Algún automóvil Mande mensajito directo No olviden seguirme En mis redes sociales Es súper importante Porque ahí estoy subiendo Contenido de todo tipo De carros Beneficios Etcétera Lo que ustedes quieran Así que amigos Gracias por seguirme Que tengan un buen día Y hasta luego